y en estos días que hemos estado en casa podemos aprovecharlos para aprender muchas cosas por eso hoy estamos visitando a Daniel Vela quien es entrenador de ajedrez y nos va a platicar cuáles son los cursos que está ofreciendo en estos días cómo estás Daniel bien me encuentro muy bien el día de hoy y este los cursos que yo estoy ofreciendo son porque he visto la necesidad que se ha dado en cuanto al sentido del deporte ya que muchos deportes han sido reinstringidos ya por esta pandemia por lo tanto yo a mí se me ocurrió crear estas clases virtuales en donde yo como maestro certificado puedo ayudarlos a entender un poquito más este deporte que es el ajedrez oye perfecto yo venía pensando que usualmente podría ser físico no deberíamos de tener el tablero físico pero de qué forma estás dando estos cursos si esto se está haciendo por medio de una plataforma la cual hace la cual es chess.com este en esta yo puedo poner el tablero de manera virtual y lo puedo compartir mi pantalla a la persona que le esté entrenando y de esta manera estás un poquito más didáctico esto de andar viendo el tablero y poder hacer algunos problemas ok y antes me dices que si lo realizabas de forma física presencial las clases y ahorita están manejando por vía que es un si la verdad es de que usamos dos plataformas la primera es un y la segunda es skype dependiendo de cuál tenga la facilidad del usuario de esa manera se están impartiendo los cursos oye muy bien también este estamos podemos ver un poquito de cómo es que trabajas si miren en este caso yo puedo mover o modificar el tablero para llevar una experiencia un poquito mejor en cuanto al usuario para que pueda sentir que realmente está jugando el ajedrez yo aquí puedo modificar el tablero cuantas veces yo quiera y de esta manera yo puedo poner algunos ejercicios muy sencillos o algunos más complicados para que pueda tener la mejor atención el usuario daniel dime cuáles son los beneficios de practicar ajedrez pues contiene muchos por ejemplo en el caso de los niños pequeños aumenta la concentración este también lo que puede hacer es de que previene el aysheimer para las personas mayores también este hace que los dos hemisferios del cerebro trabajen y desarrolla la creatividad daniel tú estás certificado para darnos estos cursos si yo estoy certificado gracias al cicep estoy certificado también ante la cep la conada y la fenamac que la federación de ajedrez aquí en méxico finalmente danos tus datos de contacto para aquellos que estén interesados de tomar estos cursos de ajedrez si pueden contactarme al teléfono dos cero cinco siete seis seis nueve en el cual yo puedo estar respondiendo cualquier duda o a cualquier aclaración y también cabe destacar que en vista del apoyo de esta pandemia lo que yo he propuesto es una clase muestra gratis muchísimas gracias daniel vela por este bonito trabajo que estás realizando desde casa y ya lo saben todos ustedes que están interesados en estos talleres en estas clases de ajedrez daniel es una buenísima opción muchas gracias no no Gracias por ver el video.